Yo nací en la ribera del Arauca, vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me, me arrulló la viva tiana de la brisa de palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, río, sueño Y le canto a Venezuela con el alma de trobatón Yo nací en esta ribera del Arauca, vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Y me, me arrulló la viva tiana de la brisa de palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, río, sueño Y le canto a Venezuela con el alma de trobatón Yo nací en esta ribera del Arauca, vibrador Soy hermano de la espuma, de las casas, de las rosas Y desde hoy